Hoy se han aprobado algunos centros de referencia nacional, entre otros un centro de referencia nacional en cardiopatías familiares, que está ubicado en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca, y también dentro de una aprobación de buenas prácticas de distintos centros sanitarios, el Hospital de Medina del Campo también forma parte de ese catálogo de buenas prácticas dentro de un programa de prevención de caídas en las personas mayores. Y junto a eso, pues muchos de los temas que se han aprobado y discutido, yo creo que van a resultar positivos, no solo en Castilla y León, sino también en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Se ha aprobado prácticamente por unanimidad la nueva especialidad de psiquiatría del niño y del adolescente. Se ha cambiado la especialidad que se iba a llamar de adultos para llamar la psiquiatría general. Se ha aprobado el Real Decreto de Indicación, Autorización y Uso de Medicamentos por parte de los enfermeros. Y, a pesar de que se ha suscitado algún debate, se ha aprobado. Ha habido unas propuestas que hemos hecho desde Castilla y León y otras comunidades, como es que expresamente se incorpore el hecho de que cuando hay un programa de vacunación que está motivado por razones de salud pública, no sea necesaria la prescripción y sea directamente administrada por los profesionales de enfermería. Así se ha acordado, se ha pedido que se refuerce eso en el borrador que se había presentado de Real Decreto y así lo ha asumido el Ministerio. Se ha aprobado el tema que ustedes llaman de homeopatía, teniendo en cuenta sobre todo que se ha promovido a instancias de la Unión Europea, por eso tiene la consideración de medicamento homeopático sometido al registro y, bueno, ha suscitado algunos debates sobre la oportunidad de regular con mayor rigidez estos temas, pero, en definitiva, el Ministerio lo que ha querido es dar respuesta a un requerimiento que ha hecho la Comisión Europea de diferenciar aquellos productos homeopáticos o medicamentos que deben ser sometidos a registro a aquellos que no deben serlo. Y hemos entrado en un tema en el que está todavía el Consejo deliberando, que es la preparación de un pleno, que se ha comprometido la Ministra a hacer un pleno monográfico sobre financiación y en eso estábamos, con lo cual los temas del déficit de profesionales y de universalización quedarán para última hora del Consejo. Y sobre financiación, pues, yo creo que se ha valorado muy positivamente que la Ministra asuma ese compromiso de que en el mes de mayo se haga un pleno monográfico sobre financiación y en eso estamos en este momento. Gracias.